En la nueva nueva de Cementerio General, que se llama Lucha Reyes, 1933-1973. Mis fiebres, mis fatigas, mis mudanzas, mis catorce hermanos que no llegué a conocer, mi madre y la bandera vencida por el peso de sus sábanas tendidas, o la otra, la real, la cotidiana, mamá Clotilde, peinándome, peinándome tan dulcemente que siento una vihuela en los cabellos, mis cuartos de estera, mis callejones, mis corralones, mi rodar por las banquetas como grano de frijol, del callao a bravo chico y luego al callejón del buque, mis primeros balses cuando hacía borbolitos, que está agarrada como la estrellita de cabrera infante, mi sueño frecuente de la cena infrecuente, mi mal antiguo y pertinaz devorando mis pulmones, mientras leo noticias como estas, elecciones anuladas, golpe de Estado, guerrillas en el Cusco, Javier Eno, muere asesinado en Puerto Maldonado, pena de muerte para homo blanco, todas negras como mi maldito cansancio, como los aplausos en Radio Nacional, mis ojos de sapo cantor y mis caderas de negra gorda, ya no soy la tímida muchacha que concursa en la TV y canta en la Peña Ferrando, imitando a Doña la Negra, a la mexicana que tiene mi mismo nombre, mi mismo apellido, coincidencia catastrófica, horrenda coincidencia, y es tan borracha y pobre como yo, y como yo da de beber agua al sol en un dedal, pero tampoco soy la morena de oro del Perú, aún no comprendo noticias como estas, golpe de Estado, nacionaliza hambre y pariñas, masacre en Guanta y Ayacucho, reforma agraria decreta el general Velasco, y cómo pretender la voz más pura, sin traicionar a mis estrellas, sucias de moho y esputo, y cómo pretender el vance eterno, sin dejar en las ventanas, sangre, niebla, esmó y no morir, mi temor a los incendios, mis maridos, mi queja consuedora y herbabuera que se expande por las calles, mi ciego y furibundo pájaro volcán que picotea el muro mármol y deja sus plumas chamuscadas en mis manos, esta vez ya canto con Pedro Vargas, grabo los versos de Juan Gonzalo Roce, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, alida en el rincón de lo soñado, me presento en el skyroom del Hotel Crillon, hay helechos que me envuelven como chales, pero en un micrófono presiento al ojo monstruoso de un insecto, y antes que me digan que a un joven me encontró la muerte, me arrancó la voz y al ciego se lo arrojo para vergüenza de todos los gorriones. Gracias.